Hola, en este vídeo vamos a tratar una aproximación a los principios básicos del entrenamiento deportivo. El cuerpo humano se adapta para satisfacer las crecientes demandas deportivas que se le plantean. Cuanto mayor sea la demanda, mayor es el ajuste realizado. Con el tiempo, los ajustes a corto plazo conducen a cambios y mejoras en los niveles de actitud a largo plazo. Para poder manejar mejor estos fenómenos fisiológicos, los estudiosos de las ciencias del deporte han elaborado y planteado una serie de principios básicos cuya correcta aplicación debe conducir a estos progresos en la condición física. Podemos encontrar en la literatura más principios básicos de los que vamos a ver en este vídeo, pero los que hemos seleccionado son los que nos parecen más interesantes para comenzar. Para iniciarnos en ellos, vamos a decir que estos principios se pueden dividir en dos tipos, los biológicos y los pedagógicos. Nosotros nos vamos a centrar más en los biológicos que a nuestro juicio son los más esenciales para comprender inicialmente el proceso del entrenamiento. Veámoslo. En principio, el primer principio que trataremos es el de la especificidad. Este principio es muy importante. Considera que en el deporte se han de ejercitar dos condiciones o tipos de cualidades relacionadas con el resultado deportivo. La primera es el desarrollo de las cualidades físicas básicas, como la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. La otra es el desarrollo de las cualidades específicas ligadas al deporte concreto en dos vertientes, el consumo de oxígeno específico y los cambios locales necesarios. Veamos dos ejemplos. El consumo de oxígeno es la capacidad de nuestro sistema cardiorrespiratorio y metabólico para aportar el oxígeno necesario para hacer funcionar los tejidos musculares. Aplicando el principio de especificidad, no es lo mismo el consumo de oxígeno que necesita un corredor de fondo para correr un maratón que el necesario para enfrentarse a un combate de judo. Los cambios locales son necesarios para la adaptación de los grupos musculares y otras estructuras implicadas en el gesto deportivo, como por ejemplo el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad en las artes marciales, a diferencia de otras disciplinas deportivas donde estos aspectos no son tan importantes. Por tanto, los entrenamientos deberán tender a centrarse en áreas específicas. Un programa de ejercicio bien estructurado debe incluir ejercicios adaptados a cada componente de la actitud necesaria para un óptimo desempeño de la tarea deportiva que es nuestro objetivo. En el caso de las artes marciales habrá que dar prioridad principalmente a la fuerza, a la velocidad de ejecución, a la velocidad de reacción y a la flexibilidad. Seguidamente hablaremos sobre el principio de sobrecarga progresiva. Se define como la elevación de las exigencias de la carga. A medida que aumenta progresivamente la cantidad de ejercicio, la actitud para el desempeño deportivo sigue mejorando, es decir, se produce una adaptación. Esta adaptación sólo se producirá si el estímulo es lo suficientemente grande. La cantidad de sobrecarga necesaria para mantener o mejorar el nivel de un componente de la actitud particular para un deporte se determina a través de cuatro dimensiones representadas por el acrónimo FITT. En primer lugar está la frecuencia que corresponde a la F, es decir, con qué cadencia se realizan las sesiones de entrenamiento. Para la mayoría de las personas es adecuada una frecuencia de 3 a 5 días por semana para el entrenamiento de la resistencia cardiorrespiratoria y de 2 a 3 días por semana para el entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. Con mayores frecuencias de entrenamiento se pueden obtener más mejoras, pero también es más fácil caer en errores de planificación y lesiones por sobrecarga. Otra dimensión es la intensidad, que corresponde a la I del acrónimo. La intensidad se refiere a la dificultad o dureza del ejercicio. Los beneficios para la actitud deportiva se producen cuando el ejercicio es más intenso que un nivel normal de actividad, como el levantamiento de mayores cargas en pesas o estirar más de lo habitual. Otra dimensión es la duración o tiempo dedicado, que corresponden a la primera T del acrónimo. Como ejemplo, la resistencia cardiorrespiratoria requiere por lo menos 20 o 60 minutos de ejercicio. Otros componentes se miden generalmente en repeticiones, como por ejemplo 50 abdominales. Hay que recordar que la intensidad del ejercicio afecta a la duración. La alta intensidad debe hacerse por periodos de tiempo más cortos y la baja intensidad debe hacerse por periodos más largos. En principiantes es mejor comenzar con baja intensidad y larga duración para disminuir el riesgo de lesiones. La última dimensión de este principio de sobrecarga progresiva es el tipo o clase de ejercicio que es necesario para lograr un progreso, que corresponde a la segunda T del acrónimo y que varía según el deporte, el estado de forma y los objetivos o metas a lograr. Por ejemplo, para lograr una mejora en la resistencia cardiorrespiratoria es mejor utilizar ejercicios que impliquen grandes masas musculares a baja intensidad y durante periodos prolongados, tales como correr, nadar, montar en bicicleta, etc. O para mejorar la fuerza sería más conveniente utilizar cargas altas en tiempos cortos y con gestos parecidos a los que jueces van a realizar. Otro principio básico del entrenamiento es el de continuidad. Este principio también se basará en varias reglas. Lo primero sería evitar en lo posible la interrupción del entrenamiento, es decir, no hacer pausas entre las sesiones más allá de lo programado para no diluir la carga de entrenamiento. Lo segundo es asegurar la posibilidad del desarrollo completo de todos los factores de rendimiento, es decir, nutrición adecuada, descanso suficiente, hidratación correcta, etc. En caso de lesión habrá que evitar en lo posible la completa interrupción del entrenamiento utilizando métodos de ejercicio alternativos, como los ejercicios en el agua o el entrenamiento con los miembros no afectados por la lesión. Encadenando con este principio de continuidad está el principio de reversibilidad o de adaptación a la reducción del entrenamiento. Los beneficios del entrenamiento son reversibles, es decir, se pueden perder. Así como el cuerpo se adapta a niveles más altos de actividad y a estar más en forma, puede adaptarse a niveles más bajos de actividad y se pierde la forma, por lo que los entrenamientos deben ser constantes en frecuencia, intensidad y duración para mantener la actitud o estado de forma. Como dato orientativo y de forma generalizada, podemos decir que cuando una persona deja de hacer ejercicio, el 50% de las mejoras del acondicionamiento físico se pierden en dos meses, después este ritmo de pérdida disminuye. Si por cualquier causa se tienen que reducir temporalmente el entrenamiento, se pueden conservar las mejoras del acondicionamiento físico manteniendo constante la intensidad de los entrenamientos, mientras que se reduce la frecuencia o la duración de los mismos. Esto nos lleva al principio de supercompensación. Para que en un entrenamiento mejoren las condiciones físicas de una persona, tiene que superar un umbral mínimo de estímulo, por debajo del cual no se va a producir una respuesta suficiente por parte del organismo. Por otra parte, tampoco debe superarse determinada magnitud por encima de la cual se puede producir el agotamiento prematuro o una lesión. Una vez sometemos al organismo a un estímulo adecuado para producir una respuesta, el sistema debe repararse y estar preparado para un nuevo estímulo, de forma que supere las condiciones iniciales previas a la primera carga de trabajo. De la habilidad del entrenador para repetir la carga a tiempo dependerá en gran medida el progreso deportivo, es decir, la adaptación al esfuerzo. De esta forma podemos decir que los descansos largos no entrenan, o dicho de otra manera, no producen mejoras. Los descansos cortos sobreentrenan y pueden llevar al agotamiento, la interrupción del progreso o la lesión, y los descansos proporcionales y bien programados son los que permiten el fenómeno de la supercompensación y, por tanto, la mejoran el rendimiento. Por último, nos referiremos al principio de las diferencias individuales, que se refiere a los límites de adaptabilidad de cada deportista. Este principio viene determinado por las características innatas individuales, morfológicas, fisiológicas, funcionales, motoras, psicológicas, adaptativas, etc. Existen grandes diferencias en la capacidad de las personas para mejorar la condición física y desarrollar habilidades deportivas, es decir, hay personas que responden más eficazmente a un entrenamiento determinado que otras. Cabe señalar que parte de estas capacidades al responder al entrenamiento están predeterminadas genéticamente. Sin embargo, para una persona promedio, la capacidad de adaptación es suficiente para alcanzar los objetivos de mejora en la condición física en la mayoría de los deportes. Este principio nos dice que la magnitud del estímulo del entrenamiento debe ajustarse a las condiciones de partida de cada deportista. No sólo por su condición física inicial, sino también por sus potenciales especiales e innatos o por sus limitaciones. Por tanto, debemos huir de fórmulas de entrenamiento que se apliquen a todos los participantes por igual y, en la medida de lo posible, confeccionar el entrenamiento ajustado a las condiciones de cada deportista. De lo contrario, sería como pensar en poner un calzado a alguien sin tener en cuenta su talla. Podría resultarle grande, pequeño, bien o simplemente incómodo. Terminaremos diciendo que el entrenamiento puede mejorar la aptitud física en todas las personas aparentemente sanas, independientemente de la herencia genética, las condiciones innatas y el punto de partida de su condición física inicial. Gracias por ver el video.